Ok, entonces tenemos estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí, este sábado se hace, mi hermano. La primera que tenemos, señores, es cut corners. Cut corners quiere decir que, literal, es que corta las esquinas. A lo que se refiere es que hace las cosas a medias. Por ejemplo, si alguien dice, el equivalente en español diría, no me gusta hacer las cosas a medias, diría, I don't like to cut corners. I don't like to cut corners. No me gusta hacer las cosas a medias. O también se le dice en español, andar de fijado o poquitero o algo así. Cut corners quiere decir que haces algo de menor calidad para que te salga más barato. Por ejemplo, puedes decir algo como, en la casa, cuando él construyó la casa, por ejemplo, si yo veo en inglés algo como, cuando él construyó la casa, cuando él construyó la casa, él no cortó esquinas. Él no cortó esquinas, no se ahorró nada de dinero, compró todo lo más caro. ¿Tiene sentido? When he built a house, it didn't cut corners. A eso es a lo que se refiere. Después, señores, tenemos la frase cut to the chase. Cut to the chase. Es por así de simple, es por así decirlo, la frase grosera que nosotros usamos cuando alguien está hablando y está dando muchas vueltas, decimos, al punto, al punto rápido, a lo que vas. Esto sería cut to the chase. Cut to the chase es como decir rápido el punto que vas a decir. Entonces, puedes decir algo como, él estaba hablando mucho, así que yo le dije que ese fuera el punto. Algo así como, he was talking a lot, so I told him to cut to the chase. Cortar a la perseguida. Algo así. He was talking a lot, so I told him to cut to the chase. O sea, estaba hablando mucho y le dije que al punto, rápido. ¿Más o menos? ¿Va entendiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Me damos? Very good, man. Entonces, tenemos Cut me some slack. Cut me some slack. Cut me some slack. Como dice aquí, es algo parecido a hazme el paro.